Música Pues esta es la última encuesta, no es para presumir, humildemente, pobremente, 48% Los de la mafia del poder Frijol con gorgojo Tenemos que unirnos, solo el pueblo puede salvar al pueblo A mi me pueden llamar Peque, pero no soy lagarto, no somos iguales El que suelta el tigre, cochinos, marranos, cerdos Fuchi ¡Gracias! ¡Qué movimiento de aranjas, ni que la fregada! ¡Esto sí es rola! Y va para toda la hora de las ratas, el frío y el pan O mejor dicho, el frío Si él se compara con AMLO, eres el mejor candidato ¡Hablo es otra candidata! Este cambio verdadero Quieres de los dominantes ¡El proyecto! Eres la esperanza del pueblo Yo por ti voy a votar Y también me... Morena es la esperanza de mí ¡Mexiano, México! Toma tu Morena Peña O sea, la mafia del poder Frijol con gorgojo Este, los voy a acusar Con sus mamás Con sus papás, con sus abuelos Percos, cochinos, marranos Frijol con gorgojo A mí me pueden llamar Peque Pero no soy lagarto ¡No somos pobres! Frijol con gorgojo Tenemos que unirlos ¡Sólo el pueblo puede salvar al pueblo! Frijol con gorgojo Frijol con gorgojo Ricky, 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 canallín Ricky, Ricky, canallín Los de la mafia del poder Compran botos Voy a cuidar mi cartera Que se porten bien porque Hacen sufrir mucho A sus mamás Que se porten bien porque ¡Ah! ¡Al carajo! Morena es la esperanza de mí ¡Mexiano, México! ¡No! 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 ¡Gracias!